¡Oh, yes! Y arrancamos rápidamente con lo que hay que hacer. Ay, se fueron los Lakers. Se fueron para alberca con Patricia Corsino. Sí, man. Se fueron los Lakers y se fueron Orleans también, los Pelicans. Orleans también se fue, ¿verdad? Mano, y los Pelicans tenían break, lo que pasa es que se lesionó Zion el primer juego y se fastidiaron, mano. También Phoenix se fue, así que está calientita la cosa en NBA y ahora mismo ya está todo el mundo adelantando para la segunda ronda. Hoy hay tres partidos. Hoy juegan los Pacers y los Bucks. Ahora hay mitos de los Pacers, están arriba 3-1 y yo creo que Giannis no va a jugar. O sea, se va a terminar antes del juego, si va a jugar o no. Pero si pierden, pues entonces se eliminan. Entonces, de los otros juegos que están hoy, son los Magic y los Cavaliers que están en empate. Que esa sería, yo creo, de la mejorcita que hay ahora mismo. Y los Knicks podrían adelantar venciendo a los 76ers hoy. Así que hay mucho NBA para ir para abajo, mano. Oye, pero está afuera el Ebron, está Kevin Durant, sí. Y Envid podría estar fuera, también Giannis podría estar fuera. Muchos de los top de la liga, ahora hay mitos, van a, lo más seguro los van a eliminar. Quien quedaría, pues obviamente sería este, está Joker por ahí, que lo más seguro va a ser el MVP. Está bien buena, mano, la NBA este año está nítida. Diferente, vamos a ver qué pasa, señor. Y ahora, en el despelote, los duros de la casa de los famosos, Rocky Burbui. Ah, no, pongo el aire otra vez ahí. Mira, qué casualidad, sí, pero el giga, pfff, pongo el aire. Es un problema técnico ahí. Problema técnico. Oye, vamos, líneas abiertas, 787-622-9470. Burbú, no se sentía bien, acababa de escribirnos Larry por acá, de que está como nosotros, como en la tos y esta cuestión. Sí. Parece que cogimos el, esto que es como, da como un mes, una tos y un mes. Sí, mano. Por lo menos yo me siento bien. Es una mezcla de cansancias, también es como, yo estuve igual que ella, la semana pasada estuvo haciendo 25 mil cosas, como tenemos que viajar y eso, estábamos ahí medio pillados. Pero nada, queremos una colega que sustituya a Uruguay, segmento de la casa de los famosos, 787-622-9470, grandes sorpresas. Entonces, ayer, todas las apuestas, todas las encuestas decían que era Pablo que se iba y pues no fue así. Quien abandona la casa de los famosos de ayer es nada más y nada menos que Cristina Porta, la española. Mira, se fue ya a comer tu entidad española. Mira, Luisito, digo, no, ¿tú estás viendo la casa de los famosos o tú no estás viendo eso? Pégate el micrófono ahí. Pégate ahí, que buru no vino. Pégate ahí. ¡Hilmoso! Yo vengo para acá. Ah, ok. Pero no estoy viendo la casa de los famosos. ¿No la estás viendo? No estoy viendo los celebrity chefs. Ah, los celebrity chefs. Siéntate ahí, siéntate ahí. Pero siéntate ahí, Luisito, que tú vas para los chefs de guapa. Mira que Luisito va para los chefs de guapa, pero ¿sabes qué yo estaba viendo? Luisito, que la gente estaba en los post diciendo que eso era injusto porque tú eres chef. ¿Y quién dijo que yo soy chef? ¿Qué? Porque tú la hacía... ¿Es como decir que tú eres locutor? Pero es que tú hacías... ¿El mismo disparate? Pero tú hacías friando y comiendo. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Me fui muy duro. Luisito, pero tú hacías friando y comiendo con conme. Eso lo hacía bizcocho, no era yo. Y con conme no, este, era... Entrando por la cocina. Tú estás entrando por la cocina, pero tú hacías un segmento de cocina también. Claro. Por años. Pero ahí hay muchísimas mujeres que cocinan y hombres que cocinan. Braulio cocina, Saudi cocina, todo el mundo cocina. Vamos a ver. ¿Y ya tienes preparado así con qué vas a matar en los platos? ¿Cuándo empieza el reality de WAPA de los chefs? Empieza el mes que viene. ¿El mes que viene? ¿No han dicho fecha todavía? No. Ah, ok. Así que pendiente... Luisito, el lupillo de la cocina en WAPA. Pero, pero, mira, pero vamos a aclarar, vamos a aclarar, vamos a aclarar lo de Taco Bell, que para eso fue el que viene. Ya me invito. Ahorita vamos para eso. Vamos a hablar de eso. Hay un revolucion con Taco Bell, ¿verdad? No, no, pero ustedes que se ponen a decir las cosas como no son. Pero, pero, está bien. Señores, no me metió el lío. Vamos a hablar con Luisito, pero eso va a ser en breve. Así que nada, gracias, Luisito. Ok, vámonos con Emilio de Puerto Rico, que está aquí en la casa de los famosos. Emilio, tu opinión sobre lo que pasó anoche. Cuéntanos, Emilio. Hola, saludos, chicos. Buenos días. Buenos días, mi querida. Buenos días, corazón. Bueno, pues, todo el mundo pronosticaba que salía Pablo o Patricia. Y, pues, nos quedamos sorprendidos porque ya lo último estaba Cristina empatada con Patricia y con Pablo. Y salió Patricia. Digo, perdón, Cristina. Salió Cristina, salió Cristina. Yo no me esperaba a Cristina. Fíjate, yo me esperaba que era más... Cuando estaba Leska al final con Cristina, yo me esperaba más que se fuese a Leska. Porque, o sea, les conviene más a la historia sacar a Leska de la casa y reunirla con Clovis en el estudio para así crear otra historia. Porque, independientemente, el estudio y la casa no dejan de ser un solo show. Entonces, ponen a Leska al lado de Clovis todo el tiempo. Yo decía, pues, van a sacar a Leska para reunirla con Clovis en el panel. Pero, pues, fue Cristina Aporta quien se fue. Que, por cierto, la gente está diciendo que muy bien porque ya se burló bastante de Clovis. Cuando salió Clovis, se burló de él mucho cuando él salió. By the way, Rocky. Quería decir también que no llevaba ni tres horas que ya Cristina se había ido. Y ya Patricia estaba hablando cosas de ella. Estaba hablando mal de ella con Pablo. Pero, ¿cómo es? ¿Qué dijo ella? Y yo no me hice aparte. Pero, realmente, realmente, lo que estaba queriendo decir era como que fue superesperamento, que era muy temperamental. Cosa que ya todo el mundo sabe. Claro. Pero Patricia va allí a quejarse de todo el mundo, pero no mira su pajita. Ella se cree que lo sabe todo. Es a rabia. La mal que lo sabe, la sabienda, la maestra de ceremonia, la psicóloga. Ella es todo. Ella es hasta mexicana ya. By the way. Ay, señor. Miren, yo quiero que escuchen esto. Esto fue en el 24 Marketplace, en Atorrey. Sí. Anoche. Escúchense esto. Esto fue cuando Patricia Corcino estaba en pantalla, cuando se salvó Patricia Corcino. Vamos a escuchar ese audio. Escucha eso. Trepadora. 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 No, señores, ¿qué es eso? Trepadora. Ponlo de nuevo el audio. Esto fue anoche, cuando Patricia Corcino se liberó, ¿verdad? Básicamente de ser la eliminada y la maestra para la casa de nuevo. Ponlo de nuevo. Trepadora. 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 Tiene unos apartamentos allí cerca y va para los apartamentos y dice, ya está revolúo. Y cuando me vas a preguntar, ¿verdad? Que estaba en medio de la transmisión del programa. Y es todos los lunes, ¿eh? En el reúno. Al lado, yo creo que se llevaron este, los, 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 los highpadillas en el party, en el party, en el party que estaban para poder estar gritando allí. Mira, Luisito, ponte los audíferos para que escuchen a esta señora con su hija viendo La Casa de los Famosos. Este programa aporta a la unión familiar. Vamos a escuchar esto. Mira, esto es la hija con la señora que está en la butaca. Ponle play. La persona que regresa a La Casa de los Famosos. ¡Eras tú! Ahí están, ahí están pendientes. ¡Paulo! ¡Aquita sea! ¡Aquita sea! ¡Aquita sea! ¡Aquita sea, cabrón, hijo de... ¡Se lo dije, Yacyri! ¡Comprao, comprao, 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 comprao! ¡Los votos no sirvieron! ¡Mi voto inválido, cabrón! ¡No sirvieron! ¡Uno de los viejos, se lo sirvieron! ¡Esto tiene los odios, tambores! Una familia, una familia bien bonita. ¡Mucho amor, una intensa comprensión de ser humano! ¿Tú lo sabes? ¡Esto está bueno para el turismo, para enseñarse a la gente! ¡Esa es la familia puertorriqueña! ¡La señora, o sea! ¡Te lo dije, que los votos no sirvieron! ¡Ay, qué mal, qué mal! ¡No, no, señores! ¡Qué fatal! ¡Bien pasioné! ¡Mira, ponmela, doña, otra vez! ¡Me lo dije! ¡No puedo, no puedo! ¡No puedo! ¡Injuicio, me la están haciendo sufrir! ¡Me la están haciendo sufrir! ¡Me la están haciendo sufrir! ¡Abusadores! ¡Abusadores! ¡Son unos abusadores! ¡Haciéndomela sufrir! ¡Carajo! ¡Yo te incojonas! ¡Tranquilo, yo también te incojonas! ¡Ay, no me lo hagan! Mira, pero ese es el espíritu cuando estén esperando el resultado de las primarias, ahora en junio, el espíritu familiar. Exacto, igualito, igualito. ¡Ay, señor, eso, Cristo, señor! Esto fue... La gente, tenemos también el otro audio, el que viene después de lo de Patricia, la gente celebrando cuando ganó Maripili. Vamos a escuchar ese otro audio. El público, la gente en la calle está. Están entregados. Esto es en Orlando. Esto fue en el cilantro en Old Town. Esto es en Old Town. ¡Eso! ¡Bretty! Bueno, esto es una cosa, señor. Esto fue ayer, anoche. Nosotros estábamos ahí ayer, casualmente, en ese restaurante. Estamos almorzando allí. Estamos almorzando allí. ¿Fuiste a la inauguración el jueves? No, no fui, pero estábamos en Orlando ayer y fuimos ahí a Old Town, allí con tu gruño. Le viene en el par y ahí se ha formado. Esto es en todas las esquinas, señores. Esto es una cosa increíble, increíble. De verdad que es muy fuerte, muy fuerte. Así que nada, vamos a ver qué pasa. Hoy es noche de liderazgo. Así que vamos, qué pasa. Y ya se sorprende que yo sepa mucho de la Casa de los Famosos. No, que esté viéndolo tanto. Que esté tan obsesionado, son otros 20 pesos. Pero si este fue el rey de las pirámides, ¿cómo él no va a estar pegado en una cosa así? ¡No, no, no! Tienes otra cosa. Tienes otra cosa. Yo sé que vas a hablar ya mismo. No, no, dime. No, no, tranquilo. Tenemos una situación ahí. No, no, vamos a aclarar ahora, Luis. Pero no es el momento, ¿ok? Lo aclaramos ahora. Qué revolución forma aquí. oye señores vámonos con lo que está pasando con Mike Tyson ya estamos a ley de nada para la pelea esto acaba de salir justo ayer ayer de nosotros vamos Giga que fue lo que está pasando en los boxing news cuéntanos la pelea de Tyson va a ser ahora el 20 de julio contra Paul y pues Marón ayer confirmaron que va a ser una pelea oficial que va a contar para el récord de ambos boxeadores Tyson Aramito tiene el récord de 50 con 6 perdidas y 44 knockouts Paul tiene 9 ganadas, 1 perdida y 6 knockouts entonces va a ser el round de 2 minutos va a usar guantes de 14 de onza y entonces va a ser 8 rounds entonces Teddy Atlas que el entreno Tyson un momentito le está diciendo que llamarlo una pelea real no es como que correcto pero al reducir los rounds entonces eso beneficia a Tyson pero tú estabas hablando de que va a ser catalogada para los récords va a ser una pelea sancionada como una pelea profesional una pelea profesional no una exhibición o sea no la estás contando como una exhibición va a dar el récord oficial de Tyson y de Paul o sea que eso va a estar en Netflix lo bueno es que yo creo que va a ser de las peleas más vistas de la historia simplemente por la masa de suscriptores que tiene Netflix va a ser una bestialidad ¿qué tú crees? ¿qué tú crees? porque yo tengo panas que dicen que Jake Paul entrena como 25 rounds diarios y que Tyson no va a dar para todo eso por la edad ¿qué tú crees? bueno yo creo que limitarlo a 8 rounds y de 2 minutos va a ser más intenso porque Tyson estará viejito pero los viejitos pegamos duro y la pegada no se va eso funciona pero no la pierden así que es interesante esto de que si va a contar o no me imagino que tiene que ver también con los sistemas de apuestas que ahora son públicos no como antes que era tú no podías aportar tenía que ir a las casas de apuestas en cierto sitio ahora de cualquier sitio con la computadora la gente pues tú sabes que eso es un atractivo bien interesante para continuar y la exhibición no tiene ganador exacto usted no puede apostar ahí un buen punto ese fíjate no sabía que por lo de las apuestas para protegerse legalmente claro que sí claro que sí pero yo creo que es un atractivo tan bueno como todas estas cosas que están surgiendo en los medios no tradicionales por no decir la televisión y la radio regular y es la tendencia ahora así que hay que montarse en ella y aprovecharla como se aprovecharon los que fundaron la radio y la televisión cuando no existía así que esta pelea es recapitulando el sábado 20 de julio de julio sí así que vaya separando su terraza verdad y toda la cuestión oye y este es el tercer evento live grande que hace la gente de Netflix y hicieron el stand up de Chris Rock ah y es por Netflix ellos hicieron el stand up de Chris Rock después de lo de Will Smith hicieron los saga awards recientemente también que lo hicieron en vivo y ahora hicieron esto son los tres eventos grandes así grandes grandes que ellos han hecho en vivo así que vamos a ver vamos a ver como les sale ahí está oye Luis una pregunta tú que has hecho mucho teatro tú sabes que los teatreros tienen que hacer ejercicios con la lengua muchas veces y usan un lápiz y hacen el rrrr y hacen lo de los tres vistes tigres ¿sale eso? para la atracción no porque yo no sé pronunciar anyway por más que haga ejercicio vas a salir ahí pues fíjate decepción total señores este cantante que aparentemente la gente pensaba que era bueno con la lengua porque ha tenido novias como hasta Kendall Jenner tuvo de novia tiene más lengua que los zapatos sí pero que ha excepcionado con su lengua señores nada más y nada menos que Bad Bunny cuando le hicieron el reto de los tres tristes tigres vamos a escuchar aquí a Bad Bunny vamos a Bad Bunny calienta 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 tres tristes tigres ah ya me llame ya me llame hombre hombre tres tristes tres tristes tigres tres tristes tigres tragaban trigo en un trigal en tres tristes trastos tragaban trigo tres tristes tigres más rápido diablo ok tres tigres no sé para qué calenté porque tres tristes tres tristes tigres tragaban trigo ahora lo hice más lento me sale tres tristes tigres tragaban trigo en un trigal en tres tristes tratos tragaban trigo que te ve la fuerza que te ve la mañana no, no, no no, no, no ya tú sabes que eso no va a ser una canción en su próxima no, no, no ya sabes que no va a tener una canción se va a dar tres tres tristes tigres no, no, no la canción se llama el happy tigers no va a tener que hacer la bieneta yeah, yeah, yeah tres tristes tigres así que señores Bad Bunny no pudo con el reto de los yo también no me sale tampoco eso no, muchachos no, eso está está complicado había otro que era de arroz ¿cómo era ese? no me voy a acordar había uno que era de arroz arroz, arroz, arroz pero eso se hace en teatro mucho lo hacen mayormente bueno y las personas que como te digo los que graban muchos comerciales de audio ese tipo de cosas tienen que tener una adicción y la entonación como tú sabes muy bien exacto tiene que ser perfecta así es mi toque así que viste perfecta perfecta tú sabes que yo creo que le saldría eso porque como ya lo he escuchado hablando en el show y todo yo creo mano que eso a maripil le saldría perfecto muy bien eres un alacarame por eso te mencionan así porque eres una persona que siempre habla mal de las mujeres y tienes opiniones muy feas de ti espero lo peor tú eres peor que yo y hablas mucho más peor los especialistas de la felicidad mañanera Rocky Burbu y Giga el despelote